Nuevos contenidos cinematográficos que unen el contenido social y cultural es lo que usted puede encontrar en el cine universitario. Estudiantes como Kevin Rojas y Marcos Núñez visitan este espacio que combina formas alternativas de cine y filmes independientes, tanto nacionales como internacionales. Una muy buena iniciativa para, no sé, como espacio recreativo alternativo para los estudiantes y además me parece bien que promuevan otro tipo del cine aparte del hollywoodense, no sé, casi no hay acceso a otro tipo de cine, me parece muy bien. Y he asistido a varias funciones del cine universitario, me parece un recurso muy provechoso de la universidad. Esta iniciativa es financiada por la Vicerrectoría de Acción Social y cubre distintas temáticas sociales que, más allá del entretenimiento, busca que los estudiantes se sumerjan en la realidad histórica que el filme proyecta. Y realmente hemos tratado de que el cine sea una herramienta educativa, que sea un material de apoyo para la academia y hemos comenzado a vincularlo con temas y lo trabajamos por ciclos temáticos, ¿verdad? mensualmente. Este mes de mayo se proyectará nueve películas del cine francés que llenarán las pantallas todos los jueves y viernes a las 6 y 30 pm en el Auditorio de Derecho. Vamos a tener los profesores y los jóvenes en el cine. La siguiente semana es los adultos mayores en el cine y la última, El amor en el cine. Entonces, todos son cine francés, pero con esos subtítulos o temáticas. Anímese usted también a darse una vuelta para disfrutar de estos filmes. Si desea conocer la cartelera completa, puede visitar el Facebook Cine UCR. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!